...hasta alrededor o desde 3.50 y luego hemos preparado una serie de degustaciones en la que hemos organizado un programa completo que empezamos a las 12 y media con una degustación de fues de sabores de la tienda de los Macarenos. A la una, una degustación de tortas y anises y chicharrones de alimentación La Gloria. A las 2 hacemos una degustación de vermouth del grupo Fema, a las 4 una degustación de lintonis también del grupo Fema, a las 6 una degustación de tarta de queso de merches galletas, a las 6 y media una degustación de fiegas y mellicitos de la panadería Los Mellizos, a las 7 una degustación de chocolate de petit salt y sweet salt, a las 8 degustación de torta de pistachos de alimentación La Gloria y a las 8 y media un mini bollo preñado y empanada para la herida de Los Mellizos.